En el mundo, generalmente en los programas tratamos los temas que más atacan a la gente y además tenemos pendiente lo que es la agenda de los grandes medios, temas económicos, políticos, sociales. Pero hay temas de la vida común, de la vida cotidiana, que se van produciendo y probablemente no tenemos ni la atención de las autoridades, ministerio público, los policías, si tienen que atender lo hacen. Y veo también una actitud de desgano y de espectáculo penoso, doloroso, de muchos hombres y veo también una indiferencia de las instituciones porque generalmente son realidades callejeras y en otros poblados que terminan en muertes, como la de San Cristóbal y toda esta, que son los pleitos que regularmente se producen entre mujeres. Por diferencia, generalmente el tema es pasional, como se le atribuyen relaciones de afecto entre hombres y mujeres, coincidencias. Otras veces por problemas de vecindad. Y la gente lo observa y lo disfruta como espectáculo incluso. A veces va alguien a separarlas y otros hombres le dicen que no, que la dejen. Y se estrujan las pobres mujeres y se producen actos de violencia en los barrios, en los campos. Y frente a este tema que es social, que es humano y un tema educativo, el último de los incidentes, por ejemplo, apareció que una señora dijo que ya habían tenido riñas antiguas y terminó una que le incrustó varias puñaladas a la otra y falleció. Entonces, tú ves, y ahí participa un grupo de hombres y la observan y la dejan que se estrujen, encañadas. Lo que se ponen es grabar la poesía video. Para hacer video. Qué barbaridad. El otro día vi una de un pleito de... hubo dos en una banca y la gente, el gozo justamente es firmarla con esta felicidad que tiene la gente de uso del celular como para esta checha de espectáculos dolosos. Y se golpeaban las pobres e infelices ahí en esa banca y la gente disfrutando. Pero el último que vi fue de dos gentes con mucha fortaleza. Y una logró lanzar a la otra y en lo que se refería a la calle y las aceras y el contén. Y un espectáculo doloso entonces. Esos temas generalmente, en el fondo la gente los resuelve con risa y cosas. Pero es un espectáculo que esas son vecinas, gente que vive ahí. Y yo creo que en algún momento las autoridades, aunque esto es un tema social y un tema de violencia, un tema de educación, pero las exposiciones que nosotros estamos viendo son múltiples. Y vaya a haber tantas que no acontecen. Entonces usted dirá, bueno, son temas personales, de vecinos, problemas que acontecen. Pero yo creo que debemos preocuparnos porque hay un nivel de intolerancia que también pasa con la gente que conduce y que por una rayita de un vehículo también se producen peleas dolorosas, impublicables. Y también con golpizas, gente con machetes, con cuchillos, con barras. De manera que estamos teniendo una sociedad muy violenta. Sí, la verdad es que, como tú acabas de decir, hay un alto nivel de violencia. Y lo penoso de todo esto es que cuando tú haces investigación, verificas que el pleito fue, la reña fue por una estupidez. Así es. Por una estupidez, a veces por un novio, o a veces por algo más intrascendental que un novio, una tontería. Se pasan de trago, una serie de antivalores que hay. Y bueno, lo primero es que yo no sé cuál es la gracia de pelear. ¿Cuál es el beneficio de pelear? ¿Qué tú ganas con agredir a otro? O sea, yo peleo, pierdo, gane. Agredí al otro, ¿qué yo gano con eso? No sé qué es lo que se gana con eso. Una serie de antivalores que, bueno, llevan a ese tipo de situaciones que lo que hace es que la vida en la sociedad y la vida en los barrios se haga cada vez más difícil. Y yo creo que esa es otra, una deuda social, producto de la baja inversión en educación, en salud, en hacer que las manos del Estado llegue de manera integral a los barrios, a que llegue la cultura, que llegue el deporte, que llegue el arte en sus diferentes manifestaciones, que haya un adecuado sistema de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Ver cómo se incide para que el joven sea menos víctima del alcohol, de la droga. Ver cómo puede trabajar, puede estudiar. Cuando todos esos factores están ausentes, Entonces, la sociedad entra en una espiral de deterioro continuo que termina en eso. Solo hay que recordar aquella imagen del taxista que lo llamaron y fue a dar su servicio de taxi a tres muchachas, a tres niñas, en la cuarenta y dos, en Capoteo, que queda la fuñenda esa. Claro, claro. Y le echaron, ¿cómo es que se llama eso, Cali? No, 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 le echaron en la cara pimienta para cerrar y luego le entraron apuñalados. Pero luego, que la atrapa la policía, cuando tú ves a esas niñas hablando, en la forma en que se expresan. Oye, te da más miedo escucharla hablar que la acción que ellos cometieron cuando le entraron apuñaladas. La de fachatez, la falta de educación, bueno, ahí está la imagen. Ahí se ve cuando la de atrás le echan la pimienta para cegar a los muchachos y luego le entran apuñalados. Niñas de catorce, quince años, si tú la oyes hablando, oye que tú coges miedo. O sea, hay definitivamente un nivel de deterioro social que da grima, que da mucha pena. Porque el relato que hacemos es un relato intrascendente para el mundo que está viviendo esa sociedad. Y yo te puedo decir que se habla de la 42, pero ya eso está multiplicado. Y si hubo una ola de comentario fuerte para tal honguito, es que ahí y en los barrios se reproduce una cultura de la que no estamos enterados, pero que hay un drama social terrible de una juventud distinta. ¿Tú sabes cuál es la forma de bailar en la 42 ahora? No. Se colocan una navaja, de la que usa la gente para afeitarse, entonces la comparten los que bailan. Tienen un sistema de manifestación visual, de muecas, pero hay unas señoras grandes que son jefas de la fiesta. No, porque eso es todo un sistema. Y ellas tienen sus fiestas patronales de toda la semana, el martes, el martes de recuerdo. Y hay toda una indumentaria que entonces tú sabes qué hace, la autoridad la ignora. Pero hay un video por ahí, del Alfa. ¿El de este fin de semana? Sí, que sale un helicóptero. No, pero eso fue... Y después se pone a tirar dinero. Fue una exposición, fueron 6 millones de pesos que repartieron. Pero tú sabes lo que es eso, ¿no? Pero tú sabes el mensaje. Sí. Tan indecente que es ese. Oye, el detalle. ¿Qué antivalor es ese? Él y el roche. Como subiendo y humillando a todo el que está ahí abajo, los inferiores, tengan, tengan, no. Pero lo dicen varios barrios. Eso es peor que lo que hacen los políticos. Él está imitando a los políticos, lamentablemente. Y estimulado. Mira, en este fin de semana... No, no, no. Este es un paisito que... Él tenía planificado un video con Rochi, que es la figura nacional más popular. No, porque ese es otro. Entonces, el video implicaba y él dice que él equiparó que iba a haber un gasto de 6 millones. Entonces, lo que salió un helicóptero para los fines de... Entonces, en diferentes puntos, en Cristo Rey, en Capotillo, etcétera, distribuyendo. Y ya tú sabes, la pobre gente acudiendo a eso. No, eso es una humillación. Una cuestión terrible. La gente pobre ni siquiera se entera de que la están humillando. Entonces, el tipo con papeletas de miles, etcétera... Pero no había que haber preso por eso. Pero al contrario, lo que recibe es la celebración. No, claro. Y una actitud, porque lo que hay que analizar es qué comportamiento tiene el poder. El poder deja que eso suceda. Y se hacen diferentes, pero de alguna manera los reconoce, sin decirlo. No, porque es lo que ellos hacen, pero ellos también. Entonces, lo resolvemos aquí en la Zara Sota y en los polígonos centrales con acciones de gobierno. La mayoría de los políticos imbéciles, que no estudiaron. Y muchos cercanos al narcotráfico. Esa es la forma que tienen que hacer política. Pero hay que ver... Por eso lo celebran. Hay que ver cómo se está comportando el gran poder. El poder ejecutivo. Hay otros que son más inteligentes, que entienden el fenómeno. Y en vez de tratar de enfrentarlo y resolverlo, como es su deber, lo que hace es que se aprovechan de eso. Mira, otra... Tú eras toda esa gente con la participación. Tú eras la campaña. Otra manifestación que hay también, que refleja esa descomposición social, es también la consecución de muchos momentos en el que la DGCEP se ha estado enfrentando a la población. Y ha estado actuando de manera violenta también, peleando de una manera inexplicable con la... Mira, mira eso. Y hay un problema también de reacción de la gente frente a medidas... Tú recuerdas que aquí presentamos el otro día de un joven que decía que no sabía qué hacer porque andaba con todos sus documentos. Le quitaron el motor, que salió con la policía. Entonces, a veces hay ese tipo de abuso porque se están actuando de manera inconsecuente y ahí llega el momento que la gente se desespera. Hay un tema... Porque hay poco nivel de profesionalidad de parte de la DGCEP para tratar con ese tipo de situaciones y para manejarte con el ciudadano. Y muchas veces el ciudadano se siente abusado y reacciona de manera agresiva. Y también, producto de la descomposición social que acabamos de explicar, entonces también el ciudadano no reacciona inadecuadamente. Pero también uno espera un nivel de profesionalización, un perfil de parte del DGCEP para manejar adecuadamente esa situación. Te voy a decir de dos casos. En estos días hubo un relato de alguien que se quejaba de un comportamiento impropio de un DGCEP. Porque cuando le pide la documentación, entonces le enseñan, como el vehículo es financiado, hay una expresión de la matrícula de que tú no puedes disponer de él. No recuerdo ahora la expresión que corresponde. Pero dice que tú no puedes ejercer ninguna disposición con el vehículo porque es financiado. Claro. Hoy el dirigente de DGCEP quería coger los presos por ese texto. Pero ellos lo saben. No, parece que no tenían la información. No, ellos lo saben. Esa información la tienen. No crean que ellos son tan brutos y que no le dan la información. Lo que pasa es que quieren abusar. El otro fue... Lo que pasa es que quieren abusar. El otro fue de un joven que viene conduciendo un vehículo. Y parece que la dirigente de la DGCEP no entendió bien cuál fue su comportamiento. Y le rompió el cristal atrás. Y dice, pero me rompió el cristal. Y lo que me pidió es que me detuvieran y yo me iba a detener. Pero ahora resulta que ella me rompió el cristal de atrás. Y él quería pedirle esos datos y ella se negaba. Y ahí aparece el relato. El otro es el comportamiento de la gente. Porque muchas veces entre los muy estrictos y cosas. Entonces hay gente que sale a agredir. Vi también una publicación donde como cuatro o cinco DGCEP le entraron un solo, señores. Se lo comieron. Pero tú sabes lo que es comerse. Una gente indefensa. Entonces esas escenas de violencia que se están produciendo en nuestras calles. No, se parece que ellos están imitando los abusos que se cometen en Estados Unidos. ¿Recuerda lo de no puedo respirar? Que de hecho se produjo uno. Pero ellos le caen entre todos. Y tú ves, es pequeño para uno que yo vi de un pobre infeliz que lo cogieron ahí para acabar con él. El otro detalle es el relato que tenemos. ¿Puede ser tan tan tapada en la cabeza? No de todo, pero si tú ves uno que yo vi recientemente. Ese lo cogen como cuatro DGCEP y lo majan abajo. En las orillitas ahí de la seda y se lo comen. Ese pobre infeliz. Vamos, vamos a la palabra. Antes de eso, te quiero decir el relato de los motoconchistas. Si bien es cierto que tenemos objeción y crítica a los motoconchistas. Pero eso es de despojarlo y en eso están participando las policías que no son DGCEP. Y entonces el drama que ellos tienen, aun cuando el jefe de DGCEP dice que se lo está devolviendo rápido. Pero ellos dicen de las penurias. Que desde diciembre están detrás de sus documentos. La maldición más grande que hay en este país anda en el motor. Y hay de cómo recuperar. Yo andaba una vez en una pasolita y no me dejaban quieto. Oye, es cada vez que una vez te encuentras, un policía te quiere parar. No me dejan llegar, es increíble. Y ahí en el servicio lo dije, DGCEP, pero hay unas patrullas que andan en las calles. Y cuando esa gente dice que me llevo ese vehículo. Yo tenía una pasolita que me regalé con papá. Y cada semáforo, cada vez que apareció un policía que quería, tenía que parar. Y esa pasolita iba a tarea porque tú tienes mucha estatura. No, era un pecho. Vamos a la pauta.